Hola, soy Manu Ramil de Adventus y vengo a presentaros en exclusiva para RafaBasa.com nuestro disco Morir y Renacer. ¿Para qué intenté tocar el cielo con la punta de mis dedos? Y ahora miro atrás y no nos queda nada. ¿Para qué quise congelar el tiempo? Y guardarme los recuerdos. Dime para qué y dame una razón. Dame una razón. Una muestra de tu buena voluntad. Un respiro que me calme este dolor. Dame un sueño por el que poder luchar. Dame una razón. Una muestra de tu buena voluntad. Esto que suena es Dame una razón. Es el primer tema que compuse para este proyecto hace ya mucho tiempo. Y va a ser la canción que abra el disco también. Dame una razón. Un disco que hemos cocinado a fuego muy muy lento, sin prisa, dándole a cada cosa el tiempo necesario. Y en esta ocasión pues he sido encargado aquí en mi estudio, en tercera planta estudio en Galicia, de ser el productor del disco. De poner en común un poco todas las ideas de cada músico y el proceso de mezcla y masterización para alcanzar el sonido final. Y me encuentro cuando la luz se apaga, me saco la coraza y vuelvo al mundo de verdad. Y soy solo uno más, solo uno más. Solo uno más, solo uno más. Atrapado entre mis miedos. Solo uno más, solo uno más. In un salero de mis deseos. Solo uno más, solo uno más. Esto es Solo Uno Más, probablemente uno de los temas más directos del disco. Y tiene un dúo y un duelo de guitarra y teclado que personalmente me encanta. Solo uno más. Solo uno más. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿qué tal? Soy Manu Ramil de Adventus y bueno, antes de que suene la música, hoy me gustaría robaros unos segundos para daros las gracias por esa acogida que tuvo la semana pasada, el audio que subimos a rafabasa.com. Estamos realmente impresionados de vuestra respuesta, de todos esos comentarios que nos habéis hecho llegar con vuestras impresiones y nada más, solo daros las gracias, un gracias enorme de corazón y vamos con la música. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora vamos a subir un poco las revoluciones con Más fuerte que el dolor. ¡Suscríbete al canal! Preso de mi propio parecer, de mi propia sin razón Sin saber rectificar ni dar un paso atrás Preso de mi debilidad, de mi forma de pensar De los miedos que guardamos en el fondo del desván Y hoy me he vuelto a despertar con ganas de llorar Sintiendo que el destino juega conmigo para ganar Siéntete más fuerte que el dolor, solo tienes esta vida Algo que te diste el corazón, solo tienes esta vida No hay más Espero que os haya gustado, Más fuerte que el dolor Una canción con un mensaje súper positivo Como veréis no estoy hablando nada acerca de las letras del disco Personalmente la verdad es que prefiero hacerlo de este modo Me gusta dejar esas puertas abiertas a la imaginación Y que cada oyente pueda hacer su propia interpretación de lo que ahí se está contando Y vamos a cerrar este segundo adelanto de morir y renacer Con un tema que se llama luces y sombras Sombras que dibujan más, sombras que me impiden soñar Y me confunden entre el bien y el mal Por más que perfilan más, por más que no puedo olvidar Y me atrapan entre el bien y el mal Puedo desaparecer, puedo fundirme con el viento Y me aclaro por el mar Sé morir y renacer, puedo hacer retroceder el tiempo Hasta nunca jamás, hasta nunca jamás Siento que puedo incendiarme por dentro Vivir entre el fuego y el hielo Fundirme y desaparecer Entre luces y sombras Siento que puedo vencer a lo infierto Bajar de cielo a los infiernos Morirme de desolación Entre luces y sombras Nada más por hoy Deseo de verdad que os haya gustado Esperamos vuestras impresiones una vez más Y nos vemos la semana que viene ¡Un abrazo!